investigan a estudiantes que aparecen vandalizando el centro educativo. Señores, miren qué vergüenza. Vamos arriba, pongan el audio. ¿Se puede poner el audio? ¿Se puede poner el audio? ¿Se puede poner el audio? Señores, miren qué ratrería tienen todas esas damas, porque ahí no veo varones, el desorden que tienen esas supuestamente estudiantes. Y lo que a mí más me quilla y me encojona es que hacen huelga para butacas. Oye, hacen huelga, esos jóvenes hacen huelga para pedir butacas, pedir pizarra y pedir atabanico y ellos lo dañan. Yo pienso que ese liceo y ese curso debe ser sancionado completamente. Los movimientos estudiantiles, los grupos estudiantiles, ¿qué es el liceo es? ¿No saben qué liceo es? Mira, los grupos estudiantiles, ellos mismos tienen que sancionar ese curso. Porque eso es una raterería. Aquí los estudiantes quieren hacer una cosa y después si los someten y les ponen reglas, se sienten ellos ofendidos. Y son hembras. ¿Hay varones? ¿Sí o no hay? Si hay uno o dos, pero son las hembras que están haciendo, que están tirando de todo. Los mamás y los padres de esas mujeres, que para eso tienen ellas ánimo, cuando vienen a ver no quieren ni fregar cuando llegan a su casa. Y es porque hacen desorden en un centro educativo. Ahí no se ve un profesor tampoco. Pero tienen, tienen que ponerse la pila. El Ministerio de Educación tiene que sancionar, sancionar ese liceo, ese curso. Porque allá hay varios cursos afuera. ¿Eh? Estamos mal parados, señores, esta generación. Mire, mire, rompiendo la butaca. Y haciendo de todo, y una risa, y una trompeta, y una cosa. Aquí, en los liceos públicos, porque yo estudié en los liceos públicos. Aquí no todo el mundo es así. Aquí uno cuánto es que quieren dañar los liceos. Y eso es uno cuando tiene que mandarle para su casa, que no estudie más nunca. Usted es donde soy de esas que andan con las trompetas. Esa tiene que meter 300 días. De obra comunitaria, de trabajo comunitario. A esa, en el mismo liceo, recoger toda la basura, y a mí me limpiar. Poner a limpiar ahí. Sin vergüenza, toda. Yo te apuesto a ti que la ponen a su locrio y no saben. En su casa, o una bichuela. Dame una bichuela. Y no saben. Ay, yo estoy cansado del liceo, ve. Todo el que salga ahí en la cámara, todo el que sale en el video, lo busco uno por uno. Y les pongo qué hacer. Si no tienen qué hacer, ella. ¿Eh? Porque eso no se puede, señores. Vandalizando un centro educativo. Donde usted lo pide, ya se huelga, ya se protesta. Y que el ministro no hace esto, de educación. Y que el gobierno no tiene esto, y 4%. Y que esto y que lo otro. Otra cosa. Veo estudiantes también con ropa normal ahí. Uniformes para qué? No se lo ponen. No quieren hacer nada. Llegando tarde. Aquí pasó algo también en el liceo de aquí, el politécnico Manuel María Castillo. Que los tiene que coger a Lomas, que llegan a la hora que quieran. Y hacen lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que está pasando? Esos muchachos hay que poner en cintura. O llévenselo a mamá uno por uno. ¿Eh? Para que les dé su cocotazo. Porque tienen que sancionarlo. Hay padres apoyadores también. Que fue que se levantó tarde, que llegó tarde. Porque usted tiene que acostarse temprano. Y usted sabe que va a levantar a las 7 de la mañana. Mira, un lío de jovencitas, vea. De niñas. Haciendo un desorden. Y después cuando le tiran la bomba, le pica. ¡Ay, un abuso a la policía! ¡Ay, Dios mío! Pero vea lo que están haciendo. ¿Eh? Tienen que ponerse la pila. Tienen que ponerse la pila. Ese centro educativo. No tengo informe. Déjame ver. A ver si... Cuatro estudiantes que aparecen en un video vandalizando un centro educativo. Están siendo investigados por las autoridades, según informó este martes el Ministro de Educación de la República Dominicana, al nuevo diario. Se trata de dos audiovisuales que circulan desde allí en las redes sociales. Donde se aprecia un grupo de alumnos estrellando butacas dentro de un aula. Y desde un segundo piso hacia el patio. Mientras se encontraban en un centro educativo. Señores, yo no veo hombres ahí. Hay mujeres que están haciendo eso, vea. ¿Eh? Vea, la muerte de las risas y dañando el centro educativo. Usted la pone a hacer una exposición y no saben. ¿Sí o no, Misael? ¿Eh? Usted la pone a hacer una investigación del parque Duarte, aquí del parque del avión. Y no saben qué es lo que significa ahí. ¿Entiendes? Vamos a dar una pausa, flacos. Y retornamos con nuestro amigo Misael en tecnología.